En esta oportunidad, la empresa supervisada fue la distribuidora de harina de trigo, Maricirca, la cual es encargada de despachar más de 20 gandolas mensuales en el Estado. El general de división, Isidro Rondón Torres, comandante de la zona operativa de defensa integral número 22 Mérida, nos dio los detalles de la distribución del producto. Cumpliendo las instrucciones del comandante en jefe, el presidente de la República, Nicodás Maduro Moros, que nos incluyó el día miércoles en la sexta reunión de la misión Abastecimiento Soberano, nos encontramos aquí en la mayor distribuidora de harina de trigo del Estado de Mérida, verificando la cantidad de harina de trigo que entra al Estado de Mérida y controlando su venta en las panaderías. Podemos decir que al Estado de Mérida entran 20 gandolas mensuales de 610 sacos, lo que representan 600 toneladas. Y desde esta distribuidora está siendo verificado que se atiendan unas 442 panaderías, así como las pequeñas areperas, las pizzerías, los pasteleros y los artesanales. El precio aproximado de cada saco de harina de trigo es de 12.500 bolívares. Y estamos siendo verificados que como lo recibe la distribuidora, sea vendido a los panaderos. Otra información importante es que esta harina viene del Estado Zulia. Y cuando hacemos la inspección en las panaderías, estamos verificando, en función a la cantidad de harina que recibe, la capacidad del horno, la amasadora y el precio de la canilla, que es un precio aproximado de 250 bolívares. Otro elemento que conllevan las panaderías son las grasas y las azúcares. La grasa y el azúcar deben representar un 8% la grasa de la cantidad de harina de trigo recibida y el azúcar un 7%. Esos son parámetros que nos ayudan a evaluar la cantidad de harina de trigo, de grasas y de azúcar que recibe cada panadero. La empresa actualmente cuenta con los requerimientos necesarios para efectuar las labores de despacho a las diferentes panificadoras en el Estado de Mérida. Rodolfo Burguera, propietario de la empresa, señaló su satisfacción por el trabajo efectuado. Estamos haciendo un trabajo en todo el Estado de Mérida y mi trabajo consiste en tener y dar servicio a todas y cada una de las panaderías. Eso sí, panadería que tiene que cumplir con todos los requisitos del gobierno nacional. Panadería que no tenga ninguno de esos requisitos, lamentablemente no podemos atender. Hemos hecho varias reuniones con los panaderos para invitarlos a que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que exige el gobierno. Y en este momento lo único que yo puedo decirle es darle un agradecimiento a nuestro proveedor que siempre está pendiente en enviarnos las mercancías, a la Guardia Nacional, al Ejército, al gobierno del Estado de Mérida, quienes en todo momento nos han dado el apoyo. ¿Para qué? Para servir como hemos estado y como hemos venido sirviendo y seguiremos sirviendo a la población merideña. Por su parte, representantes de las panificadoras expresaron su agradecimiento. De verdad que estamos muy agradecidos con el gobierno nacional porque nos estamos dando cuenta que la materia prima no nos está faltando en ningún momento y que nosotros podemos fabricar el pan y dar un mejor servicio, un buen precio para la gente porque en ningún momento, en ningún momento nos han dado un precio que no sea el correspondiente al precio justo del producto para nosotros brindar el pan en el precio que debe ser. Más de 600 toneladas de harina de trigo son entregadas a 400 distribuidores de alimentos elaborados con el carbohidrato. Desde la corresponsalía Bricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo TVFAN, en Cámara, primer teniente Leonardo Cabrales y que reportó para ustedes, sargento mayor de tercera, José Ibarra.